Aire Que las horas van difuminando Que difícil dibujar tus rasgos Mediodía después de partir Aire Si tus ojos eran higos negros Si los dientes gajos de limón No recuerdo el arco de tus cegas No siquiera puedo hablar apenas De otra cosa que no sea tu honor La mente cuando baja la marea Por puro instinto de conservación Intenta cauterizar cada huella Que deja atrás el paso del amor La mente cuando baja la marea Mostrando la estructura de dolor Activa un mecanismo de defensa Para que no se oye el corazón Bello Con tu perfecto perfil tan hebreo Desaliñado lleno de proyectos Hombros cargados y zapatos viejos La mente cuando baja la marea Por puro instinto de conservación Intenta cauterizar cada huella Que deja atrás el paso del amor Que deja atrás el paso del amor La mente cuando baja la marea Mostrando la mente cuando baja la marea Intento dibujar Intento dibujar tus lazos Tus lazos pero casi ya no puedo Por mucho que lo intento Es difícil es reconocer Con todo lo que amamos Y no me has dejado apenas huellas La mente cuando baja la marea Ahora cuando baja la marea Y el naufragio ya es total Qué pena ¡Suscríbete al canal! La puerta se cerró y tú te fuiste Llorando me quedé, me quedé triste Y en el lugar en que antes tú estuvieras Solo quedaba un mundo de tinieblas Y nunca comprendí por qué lo hiciste En el fondo de mí mi amor gritaba Que te ibas a marchar, que me dejabas Mas mi loca esperanza susurraba Que no ibas a partir, que te quedabas Y nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho cavilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande El que nos dábamos Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprendí por qué lo hiciste Nunca comprenderé por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho cavilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande Si era un amor tan grande El que nos dábamos Si era tan infinito nuestro horizonte Si era un amor tan grande Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé por qué lo hiciste Nunca comprenderé por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho cavilando Y me quedé en mi lecho cavilando Y me quedé en mi lecho cavilando Intentando encontrar ese motivo Y me quedé en mi lecho cavilando Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Nunca comprenderé por qué lo hiciste Poco a poco me querías Tanto, tanto me engañabas Que mi mundo es ya un desierto Que el silencio en mí es tu amor Cuanto, cuanto siento ahora El no haberte amado poco Como poco, casi nada Has podido amarme tú Tú que ahora me has enseñado Como no se quiere más Te regalo yo Mis ojos Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Yo mi vida te regalo Y así espero que comprendas Que mi amor es tanto grande Y que el tuyo solamente Vale, vale poco, casi nada Cuanto, cuánto, cuánto siento ahora Mis ojos Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Yo mi vida te regalo Yo mi vida te regalo Y así espero que Que comprendas Que mi amor es tanto grande Y que el tuyo solamente Vale, vale poco, casi nada Te regalo yo Mis ojos Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Te amo Te amo Y no soy correspondida Te llamo Ni al menos soy oída Amor Para mí fue diferente Y robó completamente Y robó completamente La paz de mi vivir Te amo Y no soy correspondida Te llamo Ni al menos soy oída No sé Lo que hacer de mi vida Yo daría Yo daría todo aquello Que yo tengo Como una ilusión Lo que tengo es muy poquito Mas lo juro Es de corazón Yo quería por lo menos Verme libre De esta soledad Mas por cuanto No lo quiera Finalmente Digo la verdad Que te amo Y no soy correspondida Que te amo Ni al menos soy oída Yo daría todo aquello que yo tengo Yo daría todo aquello que yo tengo Lo que tengo Lo que tengo es muy poquito Lo que tengo es muy poquito Que te amo Que te amo Ni al menos soy oída Te amo Te amo Te amo Y no soy correspondida No vuelvas a besarme De esa forma Como hiciste ayer Ni vuelvas a tocarme De ese modo Que me hace gritar Porque lo siento todo Porque lo quiero todo No vuelvas a decirme No vuelvas a decirme Esas cosas Que dijiste ayer Ni vuelvas a abrazarme Ni adorarme De ese modo así Porque me vuelvas a decirme Porque me vuelvo loca Porque me vuelvo loca Porque me siento loca Porque si vuelvas a decirme Porque si vuelvas a decirme Porque si vuelvas a decirme Voy a quedar pegada a ti Voy a querer todo de ti Voy a dejarlo todo por ti Tengo miedo Tengo mucho miedo No vuelvas a acercarte insolente Sin dejar de hablar Sin dejar de hablar Ni vuelvas a mirarme Sin importarte Con quien estoy Porque me cambia todo Porque lo pienso todo Porque si vuelves a hacerlo Voy a quedar pegada a ti Voy a querer todo de ti Voy a dejarlo todo por ti Voy a dejarlo todo por ti Tengo miedo Tengo mucho miedo Porque si vuelves a hacerlo Voy a quedar pegada a ti Voy a querer todo de ti Voy a dejarlo todo por ti Y tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Porque si vuelvas a besarme No vuelvas a besarme de esa forma Como hiciste ayer Como hiciste ayer Y cosa más hermosa Y cosa más hermosa Y cosa más hermosa No podría suceder Hay luz en mi mirada Ya puedes entender No existen más maneras de esconder Soy loca Soy loca Soy loca Soy loca Yo antes era triste Y lloraba por tu amor Creía que el mundo entero Estaba contra mí Sentía soledad Ni tenía ilusión De que el amor llegase tanto así Soy loca, soy loca por ti Soy loca, soy loca por ti Estoy enamorada y me siento tan feliz Cuidado para no sufrir, me dicen por ahí Mas yo no oigo nada, estoy apasionada Sintiendo aquel amor que yo pedí Soy loca, soy loca por ti 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 Estoy enamorada y me siento tan feliz Cuidado para no sufrir, me dicen por ahí Mas yo no oigo nada, estoy apasionada Sintiendo aquel amor que yo pedí Soy loca, soy loca por ti Soy loca, soy loca por ti Soy loca, soy loca por ti Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Mírame que tu amor Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Y sin ti voy a morir Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres ver sufrir Si quieres verme llorar Mírame que tu amor Dime que ya no me quieres Mírame que por otro amor Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Mírame que por otro amor Dime que ya no me quieres Dime que ya no me quieres Si me quieres ver llorar Mírame que tu amor Si amanece y ves que estoy dormida, cállate, 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 déjame soñar con tus caricias. Cállate, 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 si amanece y ves que estoy desnuda, cúbreme, 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 cierra la ventana si no hay luna. Y cúbreme, cúbreme, cúbreme. Si amanece y ves que estoy desnuda, porque de tu amor aún no estoy llena. Amame otra vez, amame otra vez, con las mismas puertas de la primera vez. Si amanece y ves que estoy llorando, bésame, bésame, bésame. No preguntes, piérdeme en tus brazos y bésame, bésame, bésame. Si amanece y ves que ya me he ido, olvídame, 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 olvídame. Si amanece y ves que estoy desnuda, bésame, 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 bésame. De la primera vez. Si amanece y ves que estoy desnuda, bésame, bésame. Que a pesar de mi vida de ayer, soy del duelo y nunca lo voy a olvidar. Tal vez lo dure, pero esta vez solo vengo a enfrentar con el lujo de un disfraz el caos de nuestro hogar. No pude evitarlo, busqué cambiar, la miseria quería ahuyentar. No podía estar siempre en la oscuridad, con cosas nuevas, casi creer. Encontrar libertad y nada me impresionó jamás. Jamás esa fue mi verdad. No llores por mí, Argentina. Tu hija no te abandona. Yo he sufrido y padecí. No me abandones, yo no te olvido. A la fortuna no la invité, tampoco a la fama llamé. Aunque piensen que es lo que yo perseguí. Son soluciones y no son ilusiones. Las que traigo a ti, los amo con fidelidad. Espero que ustedes a mí no llores por mi Argentina. Tu hija no te abandona, yo he sufrido y padecido. No me abandones, yo no te olvido. Creo que hablé de más y ya no hay otra cosa más que decir. Con solo verme a mí, sabrán ustedes que jamás podría mentir. No me abandones, yo no te olvido. 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 Gracias.